Gracias a la estimulación eléctrica epidural, paciente con parálisis logra recuperar la movilidad. Michelle Rocati es un paciente con parálisis que sufrió un accidente de motocicleta hace 5 años y como resultado del trauma, su médula espinal quedó completamente lesionada. Si bien su diagnóstico era reservado y las posibilidades de recuperar la movilidad eran remotas, un implante con estimulación eléctrica epidural le ha dado la posibilidad de volver a caminar. De acuerdo con la Clínica Mayo, la estimulación eléctrica puede provocar que los músculos se contraigan y esto fomenta el aumento de la masa muscular o al control muscular. Este tipo de estimulación puede beneficiar a las personas que tienen una lesión de la médula espinal ya que utiliza tecnología informática para enviar señales eléctricas de bajo nivel a músculos específicos de las piernas, los brazos, las manos u otras zonas. Si bien la estimulación eléctrica epidural se da usualmente con paletas de electrodos diseñados para apuntar a la columna dorsal de la médula espinal, un grupo de científicos de Suiza y Alemania plantearon la hipótesis de que disponer electrodos dirigidos directamente al conjunto de raíces dorsales involucradas en los movimientos de las piernas y el tronco daría como resultado una eficacia superior al restaurar actividades motoras diversas después de una lesión medular grave. El artículo donde se describe el proceso de Michel Rocati fue publicado por la revista Nature Medicine y estuvo a cargo de diferentes autores, entre ellos el líder de la investigación, el Dr. Andreas Rowald. Si bien el mismo paciente hizo pública su recuperación, en el artículo se reporta que otros dos pacientes igualmente comprometidos con lesiones medulares severas y parálisis pudieron recuperar la movilidad durante el estudio clínico. Aunque desde hace años existen investigaciones y estudios clínicos acerca de la estimulación eléctrica y su relación con la recuperación de la movilidad en áreas corporales paralizadas, el resultado reportado en este estudio arroja datos realmente asombrosos, pues según sus autores, los tres pacientes participantes pudieron pararse, caminar, andar en bicicleta, nadar y controlar los movimientos del tronco en un solo día, lo que abre las posibilidades para el tratamiento de personas con lesión medular a través de la estimulación eléctrica epidural. Para conocer más casos como este, conéctate con lo más relevante para médicos, pacientes y profesionales de la salud en www.medicinaysaludpublica.com ¡Gracias por ver el video!